Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo acercarme a ti? Si no me atrevo ni a hablarte, si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel y llevarte lejos de aquí, lejos de aquí, caminando así, por encima del mundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Es que no conoce el amor, no lo siente, cada vez en tu corazón inocente y se siente, el desprezo te da miedo y te arrepiente, y tu amor lo agoniza en el puente. En el viejo frío del olvido, por eso en esta quinta yo te pido, y que me conteste algo de las tantas cosas que te escribo, porque puntico, más yo por ti me despido. Vivo, cada vez que te veo bailando, en la liga matando, en la pista flotando, presiento, se acerca el momento, tu cuerpo en la disco, una bomba de tiempo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, que encima de mí, cuando te siento. Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso. Tiemblo, tiemblo, me hago este tiempo. Te la paso pensando pensando en ti, imaginando aquí, que encima de mí, cuando te siento. Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso. Tiemblo, tiemblo, me hago este tiempo. ¿Cómo acercarme a ti, si no me atrevo a hablarte? Si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel, y llevarte lejos de ti. Lejos de aquí, caminando así, por encima del mundo. Caminando así, por encima del mundo. Enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, que encima de mí, cuando te siento. Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso. Tiemblo, tiemblo, me hago este tiempo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, que encima de mí, cuando te siento. Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso. Tiemblo, tiemblo, me hago este tiempo. Te habla Gringo y Baby Rata. Y este es el comeback. M Music, Jumbo, el que produce solo. DJ Eric.